Sí, el gobernador la verdad que tuvo un gran desafío de poder equilibrar lo que son las medidas duras y formales, los datos duros, con la emotividad del momento que estamos viviendo, el momento mundial que estamos viviendo. Y eso fue un gran desafío y que me parece que lo pudo lograr con total éxito. Además de comprometernos a todos a continuar en esta lucha contra la pandemia. ¿Y cómo puede acompañar la legislatura en esta lucha contra la pandemia? Bueno, acá ya se presentaron varios proyectos que tienen que ver con esto, que tienen que ver con el cuidado de la población, que tienen que ver con la modificación de ciertos códigos de faltas por todo lo que es el respeto a la salud socialmente. Y la verdad que lo que podemos colaborar también es en poner nuestro esfuerzo en seguir trabajando. Nuestra gran responsabilidad, como siempre y hoy más que nunca, es poder recibir a todos los sectores, continuar recibiendo virtualmente a todos los sectores para ver cómo se va reactivando esto y las necesidades que después van a surgir, tanto sociales como económicas y como todo lo que va a ir implicando el hecho de las medidas que se están tomando ahora. El gobernador también hablaba de la responsabilidad de la gente, ¿no?, como para cuidarse de esta pandemia. Sí, por eso decía que nos comprometió a todos a continuar luchando contra la pandemia. Me parece que eso es el mensaje que hoy, más allá de la información formal, tenemos que llevarnos acá. Que esto recién empiece, que hay que continuar luchando.